Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos informar a la comunidad que las IPS de la ciudad, siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de la Protección Social, están obligadas a ordenar la cremación de todo paciente que fallezca con sospecha, caso probable o caso confirmado por COVID-19. Esto siguiendo el lineamiento que el Ministerio como máximo rector en salud del país ha definido efectos de proteger la salud y la integridad de todos los habitantes en el territorio nacional.